La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Aquella que dijo, desde ahora me felicitarán todas las generaciones Hermanos evangélicos, cumplan este texto Palabra de Dios Desde ahora me felicitarán Hay que felicitar a esta mujer Hay que felicitar a esta mujer Dios perdone A nuestros hermanos evangélicos Que hablan tan mal de María Capítulo 11 de Lucas Una mujer Exaltada Llena del Espíritu Dijo Le dijo a Jesús Dichoso el vientre que te llevó Y los pechos que te amamantaron Hermanos evangélicos Una mujer En tiempos de Jesús Ya alaba a María Santísima Se congratula con ella Dichoso el vientre que te llevó Y los pechos que te amamantaron Y atención hermanos evangélicos No interpreten mal La Respuesta de Jesús Cuando dice No, más bien dichosos Aquellos Que observan La palabra de Dios En plural Nosotros también Si observamos La palabra de Dios Seremos dichosos Como su madre Pero Jesús Hermanos Hermanas Está pensando En su mamá ¿Quién fue La que dijo He aquí La esclava del Señor Hagas en mí Según tu palabra Fue María Lucas 1.38 Eso no se distancia De su madre Como en una ocasión Me dijo una evangélica En un lenguaje nuestro Que no Eso le dio un boche Como un boche A esa mujer Porque no comprende No, jamás Eso lleva a la mujer A un nivel Más profundo Y dice A esta mujer ¿Dónde está La grandeza De María? En obedecer A Dios Hermanos Evangélicos Ustedes tienen Una deuda Pendiente Con un texto Bíblico Con una palabra De Dios Cuando dijo María Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones De los hermanos Evangélicos Nos felicitan A María Por ser La madre De Dios Y más aún Por ser La perfectísima Obediente A la palabra De nosotros Hermanos Hermanos Hermanas Queremos Llenar El universo De parroquias Y capillas Con el Jerezo del Cenáculo Todos los sábados Todos los sábados El Jerezo del Cenáculo Tomen Esa iniciativa Seglares Tomen Esa iniciativa Vayan donde El parroco Dos Tres Recuerden Que tres Seres Humanos Cambiaron El curso De un Acontecimiento Tres Seres Humanos Moisés A Aarón Y Hur No se preocupen Tanto por el Número Sino por la Fe Un hombre En oración Cambia El curso De la Historia Josué Aquel Discipio De Moisés Dijo En un Momento De fe Profunda Sol Detente Y el sol Se detuvo Sabemos que Se detuvo La tierra En su Movimiento Entonces Hermanos Hermanos Vamos a orar Vamos a lograr Pronto Este objetivo Es fácil Conseguirlo Que en todas Las parroquias Y capillas Tengamos El cenáculo Como una Preparación A algo Aún más Sublime La adoración Perpetua Pero Démonos Prisa Aceleremos La historia Démonos Prisa Este siglo Queremos que se Declare El siglo De la Virgen De la Virgen De la Virgen Alta Gracia Por el siglo 21 Y en cada Dios Si hermanos Hermanas Se tenga Una vez Cada 21 Cada 21 Se tenga Una jornada Entera De oración En un Templo Mariano En un Templo Mariano En cualquier En arquidiócesis En la En la zona Colonial El santuario De la Alta Gracia Pero que pueden ser Más Inclusive Santuario De la Alta Gracia En Santuario Del Cristo De Vallaguana En los Santuarios En los Santuarios Se puede Tener Cada 21 Y Un día Entero De oración Rezando Ave Marías Y orando Por nuestra Patria Hermanos Hermanas Recordemos Que la oración Tiene el poder De cambiar El curso De la historia Nosotros Debemos Hermanos Hermanas Trabajar Para que República Dominicana En este siglo 21 Cambie Muchas cosas Que tengamos Santidad Canónica En este siglo 21 Que tengamos Hermanos Hermanas Una educación De calidad A la altura De la época El siglo 21 Es el siglo Del conocimiento Por ejemplo Hermanos En el universo Humano Ya La clase O la La educación Bilingüe Debe ser Una obligación La educación Y trilingüe Hermanos Hermanas Porque la Globalización Es un Imperativo Es un Imperativo De la Globalización Conocer Idiomas Eso Hay que Empezar Por los Niños Y Niñas Entonces Yo no sé Qué es lo que Repito No a nivel De la República Dominicana Ya eso debe ser Un imperativo De la humanidad Que se proclame Y esto Y esto hermano Es como La gran Contradición Del pensamiento Y del Devenir De la humanidad Por ejemplo La ONU Se preocupa Del aborto Y quiere obligar A las naciones Que proclamen La ley Del aborto La muerte Y por qué No se afanan Por ejemplo En que todas Las naciones Del mundo Se aprendan Idiomas Se aprenden Idiomas Porque eso Ya es una urgencia Un asunto De ley Y facilitar Los medios Entonces Ay Perdón Dios mío Porque tú Ustedes comentan Lo que es como La paradoja Y la perversidad Humana A los millones Y millones De euros De dólares Que se gastan Promoviendo La ley Del aborto La ideología Del género Y por qué No se gastan Esos millones Y millones Y millones En la educación De los pueblos En facilitar Que se aprendan Idiomas Ciencias Educar Andamos mal Hermanos Vamos a arreglar esto Y la oración Es una forma De arreglarlo Y sabemos Que la oración Implica El trabajo La acción Había tres hombres En el campo De batalla espiritual Pero había como 70 hombres En el campo De batalla Real Peleando ¿Verdad? Que la oración Siempre decimos Nunca es alienante Nunca es alienante Entonces la oración Hermanos Hermana Provoca La acción Correta Y el discurso Correto Que transforman Un conglomerado Humano Y nosotros Andamos mal Andamos mal En la educación Andamos mal En la salud Andamos mal En la economía En la repartición De los bienes Andamos mal En mucha pobreza En la república dominicana ¿Cómo es posible Tanta basura Que en nuestras calles ¿Cómo es posible Basura En nuestras calles Haciendo de la ciudad Un basurero ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible Tanta bulla Tanto escándalo Que no se monta En un transporte público En un carrito Y bulla Y bulla Deberíamos aprender Del metro Algo del estado Ahí no hay No hay un merengue No hay una bachata No hay Entonces el silencio Hermanos Hermana El silencio Estimula Los valores El valor De la lectura Del pensamiento Profundo Estamos aturdidos De tanto ruido ¿Cómo es posible Que no se corrija Eso Que en un barrio A las 12 de la noche Haya un ser humano Con un Un equipo De música A todo volumen Perturbando El sueño De un anciano El sueño De un niño De una niña Y el sueño De gente Que trabaja Necesitamos cambiar Muchas cosas En República Dominicana Hermanos Hermanos La oración Es un instrumento De cambio Y me repito Una y mil veces La oración Cristiana No es alienante Esa crítica Del materialismo Dialético De los ateos De aquello Que no aceptan La oración Eso No La oración Cristiana No es alienante Y el mayor Ejemplo Es Jesús Jesús fue El orante Del reino Y no hay un ser humano Hermanos Hermanas Tan comprometido Con la historia De la humanidad Como Jesús De Nazaret Que dio su vida Por nosotros Ese Jesús Que está ahí En la custodia No hay un ser humano Tan orante Y no hay un ser humano Tan comprometido Con cambios Sustanciales En la historia De la humanidad Como Jesús De Nazaret Un cristiano Jamás Debe Desentenderse De la historia De los compromisos Y de trabajar Por instaurar El reino De Dios No se oremos Hermanos 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 Vamos a trabajar Para que Tengamos pronto La adoración Perpetua Y el rezo Del cenáculo En todas las capillas Y parroquias Del mundo entero Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado Eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.